bienvenidos hoy vamos a preparar las tradicionales natillas caseras con galleta muy fáciles de preparar que son siempre todo un éxito en casa y están riquísimas para ello vamos a necesitar 750 mililitros de leche entera o semi 150 gramos de azúcar 20 gramos de maicena 3 huevos esencia de vainilla una ramita de canela en rama y galletas las natillas la vamos a preparar con nuestro magnífico robot de cocina my cook touch de taurus que si no lo conocen pueden ver el unboxing de mis vídeos anteriores el cual la podéis conseguir con una oferta exclusiva desde el enlace que os dejo en descripción con mi código de descuento así que vamos a empezar con la receta empezamos le damos a continuar y primero colocaremos la paleta mezcladora en las cuchillas y vamos a introducir todos los ingredientes en la jarra excepto las galletas y vamos a programar 10 minutos a velocidad 3 a 100 grados empezaremos añadiendo lo que nos pide que es la leche que son 750 gramos bueno continuamos 150 gramos de azúcar ahí está la maicena ahí va los 20 grados ahora los 3 huevos una cucharada de esencia de vainilla y la ramita de canela en rama le damos a confirmar lo dejamos a velocidad 3 confirmamos y esperamos los 10 minutos vamos a hacer un poquito de caramelo casero con azúcar y unas gotitas de limón y agua y lo vamos a llevar a fuego lento y vamos removiendo despacito nuestro primer paso ya lo tenemos completado y ahora al finalizar para evitar que se corten las natillas vamos a programar un minuto a velocidad 2 de mientras que se está haciendo nuestro caramelo casero ya tenemos el último paso completado le damos a confirmar y ya podemos retirar la pala mezcladora con cuidado y vamos a poner las natillas en los moldes y vamos a decorar con una galleta maría y con el caramelo casero que estamos preparando ya hemos puesto nuestro caramelo casero ahora encima vamos a poner las natillas con cuidado le pondremos un poco de canela al gusto si os gusta y encima pondremos nuestra galleta para decorar y ya tendríamos listas nuestras natillas caseras para poder disfrutarlas cuando estén templadas las tendríamos que poner en el frigorífico para que espesen y con esta pinta más buena nos quedarían nuestras magníficas natillas caseras como veis dan ganas de comérselas ya si te ha gustado la receta no olviden suscribirse y darle me gusta para más contenido como éste nos vemos en mi próxima receta cocinillas hasta pronto